...dicen los niños chiquititos cuando lloran, la palabrita de Pumaíta, sin embargo los de la cuna cuando rompe y a llorar no dice, que palabras que vivíta, sin ninguna. ¡Ole, Antonio, ahí! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Lo debe de perdonar y a aquel que está en San Lorenzo, lo debe de perdonar, el de la tunic y camorá, y el de la cuna y el sufrimiento, allí a mí lo debe de perdonar.